Está armando las valijas, ¿no? Un muy buen arquero, la verdad que es una baja tremenda para River, pero bueno, es una gran incorporación para Olimpia de Paraguay. Ahí está Daniel de León, estoy contigo y con Eloy, arquero de Olimpia de Paraguay, Daniel. Es así, Mauro, como vos lo decías, hoy arquero de Olimpia de Paraguay. Felicitaciones, Gastón. Bueno, ¿en qué momento te agarra este pase de Olimpia? Bueno, muchas gracias, primero que nada, por estar acá. Y bueno, me encuentro creo que en una linda etapa de mi vida, de mi carrera, con una edad muy linda, que me agarra ya con una determinada experiencia importante y bueno, con un rodaje, con una continuidad que para el golero es muy importante y la verdad que es un lindo desafío. ¿Es lo que querías? Sí, sí, sin duda que es un gran equipo, un equipo muy importante de América y bueno, la verdad que es un poco difícil despedirse también de River, que bueno, este año hacía 20 años que estaba en el club y la verdad que no es fácil, pero bueno, es la carrera que uno eligió y estamos expuestos a esto. Bueno, en el momento que dijeron que te vas de Olimpia a Olimpia, ¿quién fue ese compañero fusivo que te vino a ayudar, a saludar, porque te tocó estas buenas nuevas? No, mucha gente, la verdad que, como digo, al ser 20 años en la institución he tenido la verdad que he recibido mucho cariño de la gente, de los compañeros, de funcionarios, la verdad que ha sido muy lindo, pero principalmente lo que a uno más aprecia y más le llega es la familia, que sin duda es lo que más afecta. Hay que resaltar para aquel que no lo sabe que hace poco tiempo renovaste el contrato con River Pay para que el día de mañana, si te fueras, le quedara algo económicamente al equipo. Sí, sin duda, sin duda, yo había quedado sin contrato el año pasado, mitad de año, la pandemia, y surgieron, gracias a Dios, posibilidades para irse, pero bueno, uno creía que no era la manera para irnos y bueno, hoy por hoy creo que se está cumpliendo eso que uno siempre quiere, ¿no? Irse del club al cual quiere, al cual ama, de la mejor manera. Bien, ¿quién habló contigo de Olimpia de Paraguay? ¿Qué hayas hablado en las últimas horas para ir al equipo paraguayo? Sí, y el primer contacto lo hizo Pablo Rivero, que es quien me maneja, se movió creo con la dirigencia, con el director deportivo, y bueno, ahora hace un rato en la mañana ya me llamó el presidente para darme la bienvenida, y bueno, ya con ganas también de viajar e incorporarme al club. Hace minutos nada más, la cuenta oficial de Olimpia, menciona que llegabas y que arreglaste que ya sos jugador del equipo olimpista. Sí, sí, la verdad que contento, porque también uno hasta que no pone la firma o hasta que no ve las cosas oficialmente, también es cierta incertidumbre, pero la verdad que salió todo bien, fueron muchos días negociando, pero bueno, agradecido a Pablo que es quien me maneja, a River también que me está dando esta oportunidad, y bueno, si Dios quiere va a ser el primero de grandes pasos que vamos a dar. ¿Te va a ser el martes a Olimpia? Sí, sí, el martes temprano ya estamos viajando. Bien, contame algo del golero de River esta tarde, porque en un ratito va a jugar River y va a atajar Machado, hay un par de juveniles también que vienen subiendo, ¿cómo los ves? Bien, la verdad que muy bien, el otro día justo con Willy estábamos hablando también de que está bueno que sigan las oportunidades como a mí me la dieron a jugadores de la cantera, a jugadores de la casa, que los respete, que le dé la oportunidad, porque primero que se lo merecen por lo que dan cada día, que la verdad que es admirable de la manera que entrenan los goleros y el resto de los compañeros, ¿no? Que uno también le genera un cariño muy grande por la cantidad de tiempo, pero ojalá que le puedan dar la oportunidad porque se lo merecen y la verdad tienen un potencial impresionante también. Gastón, gracias por recibirnos, mucha suerte, muchos éxitos, además estabas haciendo mandados y a las apuradas tuviste que volver a tu casa para estar con nosotros en vivo en punto penal. Lo mejor de los éxitos para vos, para la familia, y bueno, sabés que acá de Uruguay hay mucha gente que va a hacer fuerza por Olimpia. Bueno, muchas gracias a ustedes por la atención, siempre vamos a estar a disposición de ustedes, de todo el equipo y bueno, muchas gracias por las buenas vibras. Muy bien, pasó Gastón Olveira entonces en el cierre de punto penal, nuevo golero de Olimpia de Paraguay.